...punto ondulante aquí en... ...punto ondulante... ...porque, ah, por la forma... ...leonel Viera... ...y la razón de la ondulación... ...hay varias versiones... ...uy, aquí vamos ondulando también... ...claro, vamos por el... ...vamos, o sea, en ambos lados... ...se dice que él quería seguir las líneas de los médanos de arena... ...de aquí, de Punta del Este... ...sí, por eso es que le hizo ondulante... ...y acá se volvieron... ...y acá se volvieron... ...a la primera cosa... ...es por ser la thought... ...y aquí se la corte del Este... ...de aquí, pues... ...por que, pues... ...y aquí se la corte del Este... ...y acá se la corte del Este... ...y acá en la... Condominios frente al mar Manantiales Continúo en Uruguay Ya pasé Macera en Montevideo Ya llegué a Punta del Este Que es donde Cabal se divide Lo que es el agua del río de la Plata Y el océano Y estoy llegando aquí a unas partes bonitas Que me van a ir enseñando Que es el Museo Maca Un barguan Un barguan Un barguandista Escultor Hizo este museo Él es el dueño Y ha creado todas estas esculturas Él es el escultor De estas bellezas Una obra Y tener una irregularidad Ya sea lo que sale aquí afuera O algo que rompa con la percepción El rectángulo Por ejemplo La cámara es uno que conoce por ejemplo El cuadro de tres Bueno, también se encuentra como Estar Al lado de uno de los Tal vez no se nota el inicio del video Pero este museo Tiene forma de arca De arca de nuevo Que en este caso Arca de arte Ahí está Ay, qué bello Es el león de mar Qué bello Hola Hola, hola, hola Buenas Hola, mucho gusto Buenas, buenas Buenas Está tomando el sol aquí en Ponte del Este ¿Cuál sol? Díganme usted ¿Cuál sol? Sí, MAPE Vámonos al fondo Uuuu Guaitame Allá están limpiándose ellos Y aquí vienen a traer pescado Comienzas No es Y este, aquí está aquí Que le gusta Que le tonen fotos Tú haz MAPE Que bello En Ponte del Este Che en Ponte del Este y me pongo acá allá está una boya vamos a ver la voy a marcar vamos a esa boya que está allá está entonces de esa boya para allá el río de la plata o sea que comparten con argentina que compartimos con argentina y de esta boya que es la misma que acabo de juntar hacia la izquierda es el océano atlántico a mi derecha a mi derecha hay algunas manos a deditos el escultor el señor chileno mario y la raza se construyó en 1981 en aquel encuentro de esculturas solo los deditos pero te comento que la mano que está aquí es la mano derecha la mano izquierda vivo en punta del este y ahora me están agasajando aquí de conocer una de las pocas piscinas laguna que hay en el sur de américa la piscina laguna literalmente es aquí en el complejo de solanas aquí en punta del este en el centro convenciones si les interesa se llama solanas punta del este de aves con a su vez en conjunto con los vegetales también y en realidad las los tipos los tipos de árboles que se han plantado todos son diferentes árboles que atraen diferentes obviamente tipos de aves y que en realidad eso más bien es el llamador y después en realidad lo que es el sendero en sí como está en todo el monte o sea parte de las hectáreas que nosotros no tenemos urbanizadas ya de por sí y de tanta vegetación y demás tenemos una cantidad de de aves que van directamente por ahí solamente por el hecho de la vegetación simplemente vienen por una de las playas muy linda muy linda la playa andando hasta el final que la vemos hacia atrás bueno chicos aquí no voy a grabar porque es una playa de naturistas así que por respeto a la privacidad de cada persona no grabo acá la molestó yo es algo es opcional a la luz y la silla casi mamá a continuación y vamos a la mitad del este es interesante que aún hasta los los el desarrollo turístico a veces siempre necesitan innovando aquí nunca fueron muy fuertes en la innovación gastronómica y hoy están apuntándole a lo gastronómico siempre hay forma de innovar en lo turístico aún en las mecas del turístico acá estás viendo el océano aplántico sur cómo está el agua qué me decías de que esta parte del océano atlántico qué decías esta parte bueno acá comienza el océano sur que se va a encender hasta la Antártia el océano atlántico sur y es un océano, una vastedad y un concepto de... le comentaban que él se inspiró un poco en... en, cómo se llama, en... cómo se llama, en... 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 Allá abajo estuvimos cenando En la noche Pues aquí en Punto del Este me ha recibido el clima un tanto fuertecito Pero tenía la oportunidad de venir aquí a Casa Pueblo Que es una construcción que llevo muchos años Hecha por el famoso artista de mucha larga data El señor Carlos Páez Pilaro Que ya de por sí le es famoso Pero también su hijo Se volvió famoso porque fue uno de los sobrevivientes Del famoso accidente aéreo en los Andes Allá por el 72